¡Vamos! El caballo consigue el balón que lo tiene ahora. Este es... ¿Qué hago? Ah, no, pero ¿cuándo tiene? El número 5. Abre el balón conmigo, el número 10. Busca el cuerpo. ¡Se mete! ¡El pase! ¡El disparo! Consigue la capesta. Dos puntos ahora. Y viene al ataque. El disparo. Sigue la capesta. Rápidamente. El marcador se encuentra. 5 a 2. 5 a 2. Viene al ataque. El golón que lo tiene. Este equipo de... Este equipo viene. El caballo sale a la cerca del pollito. El pollito se mete. Vengo así, caballo. Cuidado, cuidado. Se llega un golpe. Era un golpe. Era un golpe. A ese lado. Es como la cero todavía. Uno. Hachas y ya no se llevaron para... Segunda matadote. Segunda del equipo. En la línea. Tenemos a el pollito. El primer disparo. ¡Vaya! Un posible todavía. S Laurie. Hachas. Hachas y ya. La caja tiene. Más. Primero del equipo. El balón que lo tiene. El número 10. Estaba buscando. Va buscando. Temo. Temo. Tho es del vuelvo. Abre. El disparo. ¡Vaya! La recupera. caballo y sale jugando rápido el balón que lo quede el número 15 tiene que regresar ya al avance entrega con el caballo y la valla la recupera nuevamente y el sinativo el disparo ya fue empezando el balón que lo recupera el equipo de Santa Elena sale jugando rápido y viene el número 11 vaya pero atento está démosle recuperamos el rebote primero en la 8 segunda el equipo y consigue dos puntos dos puntos para el equipo al ataque viene este es el galleto abre el balón a buscar por donde el disparo de media distancia no consigue recuperadamente el número 11 sale 14 rápidos pero vean nada más regresó perfecto el equipo de Intúrpide vamos que con quien la tiene Temo Temo el disparo vaya la recupera nuevamente en el contrarremate el número 1 consigue la canasta y viene a la contra el disparo el disparo el disparo va a la contra tres patas dos tres patas del equipo el disparo va a la contra el número 5 el número 5 buena asistencia el disparo consigue la canasta 8 a 6 8 a 6 ahora favoreciendo al equipo Martalena el disparo del mollito tira vaya caballo la gran gobera este es el pase y los cien no me cuenta los puntos van para el equipo y viene al ataque el primera pata uno acumula Martalena en el equipo final el colón que lo tiene ahora este es el bonito el disparo de Mábalo y consigue la canasta de tres puntos el balón que lo tiene ahora este es Tempo abre el balón el número 10 el disparo media distancia falla el primer gol de la número 11 este va a buscar el hueco el disparo consigue la canasta el marcador ahora es de 13-12 favoreciendo al equipo de Martalena que lasco el otro mire y ahí y ahí le pido como Pablo vamos para el balón el pollito de la distancia consigue la canasta el equipo de Jinturide patrocinado por el Pollo Supremo está ganando y viene ya la agarró mano la velocidad viene Maduro entrega y marcado eran tres contra uno primera pata 35 tres patas de equipo el balón que lo tiene este es el disparo del número 11 consigue la canasta y viene al ataque el balón que lo tiene Jai Jai va a buscar por donde encuentra el hueco el disparo falla el primer gol del gol pero en el mismo uno se desgafó de las manos y viene jugando nuevamente el balón que lo cae el otro lo va a 10 ya lo persigue Jai se mete el número 10 de lado a lado tira vaya el rebote el caballo se la roba y sale jugando Jai entrega para caballo caballo va a buscar por donde encuentra el hueco caballo al torcido y consigue la falta segunda pata uno en la línea de tiro, tiro y vamos a tener al número uno octavio se llama le dicen caballo el primer disparo consigue un punto un minuto y la falla nuevamente el balón que la recupera el número 11 sale jugando va a buscar por donde entrega el balón con quien el número 11 encuentra el hueco tira y consigue la falta segunda pata en la línea acúmula y convide el próximo virales el disparo y consigue la amenaza 17, 16 20 segundos 20 segundos el número que tiene Jai Jai va a buscar por donde entra a su tocayo abre el estrés 10 segundos el remonte va a ser para el equipo hay dos hay dos patas acumulativas tres patas número 35 tercera pata número 35 Jai dos minutos de los nidos le recordamos que este partido es una roma de perdedores no importa la diferencia no se va a plan a tratar así que viene el primer disparo y se sale ese balón segundo intento se prepara el número cinco y consigue otro punto el balón para el equipo de se termina el tiempo el equipo de Magdalena está ganando el encuentro el balón lo tiene Temo abre el balón con el número uno va a buscar por doce el giro maravilloso viene la mano pero la lanza caballo retorcido sale jugando el balón que lo tiene ahora este es Jai el pollito Jai tira y no consigue a recuperar el tiempo de Magdalena el número uno a la velocidad va a buscar el hueco es Fernando caballo se mete y es una falta de la ofensiva del árbitro la posición para hacer para el equipo este equipo este es si te olvide este es pollito entrega para Pablo para quien el disparo consigue dos puntos se empató el partido nuevamente se empató el partido el balón que lo tiene ahora este es el número cinco quien pierde aquí se va a desarmar buena asistencia el disparo ahora viene la canasta y viene el ataque nuevamente Jai el número ocho el equipo patrocinado por el Pollo Supremo va a buscar para donde abre el esférico el disparo larga asistencia vaya la recupera y viene el ataque nuevamente el equipo de Magdalena primera de equipo 20 a 18 es el marcador el disparo el balón que lo tiene el equipo de Magdalena va a buscar con quien abre el esférico la cinta se mete el pase el disparo consigue los puntos y ahora el 22 a 18 favoración el equipo de Magdalena viene el ataque el equipo de y tu olvides este es el Pollo va a buscar Jai el número ocho el disparo larguésima distancia consigue la canasta de tres puntos y el marcador es de 22 a 21 22 a 21 el balón que lo tiene Demo Demo va a buscar con quien aprovecha la pantalla abre el esférico le regaza el balón entra el balón y sale por el final estrella y el número 35 se mete y consigue la canasta vuelve a tomar la ventaja le debe contar el partido el balón que lo tiene ahora el equipo de Magdalena entrega para el número 6 abre el esférico el número 11 la mitad tiene que salir de ahí ya lo hace entrega sigue el mismo el disparo consigue la falta el balón para el equipo de Magdalena preventivo número 1 preventivo para el equipo el primer disparo y la falla 22 23 el disparo y consigue se empató el partido se empató el partido y viene el ataque el pollito el número 8 ya vamos a ver con quien abre el esférico Mauro Mauro también es un gran continuador y la falla ahí por si matazo el balón va a separar el equipo nuevamente de primera pata 5 tres patas de equipo el equipo de Iturbide va a buscar con quien encuentran a Yael va a buscar el disparo vaya la recupera pero hay una falta el balón el balón el balón el balón el balón el balón el número 1 va a buscar por donde intenta penetrar el pase en la asistencia son unos 10 para allá entra el balón el balón va a recortar el tiempo espera para quien el número 11 la vista del número 11 intenta penetrar se mete y se encabra de la mano el balón para tomar hasta la velocidad con Yael Yael se encarga se mete y consigue con el 50 2 puntos no hay que olvide un posible el balón el balón el balón acúmula la verdadera el próximo tiraje vamos a ver ok y nos damos el disparo Rafael la recupera nuevamente el balón que lo tiene entra para allá y ya y ya y la regresa se lo consigue la recupera y ahí a un 50 2 puntos más para el equipo el balón tiene un posible el marcador que es de 27 y el disparo lo hace bueno el balón que lo tiene el equipo de Pantanena sale muy alto abre el esférico el número 10 se anima a disparar el rebote lo recupera nuevamente el equipo de Pantanena ya se lo robaron y sale la velocidad el balón que lo tiene y ahí y ahí se mete tira y consigue los productos toma ventaja ahora el marcador es de 23 a 30 ahora recién el equipo de y al ataque viene el primer 10 vamos a por donde el disparo el pase hay una falta y y viene al ataque el equipo de Pantanena vamos a ¿quién encuentra la número 10? 10 el disparo de larga distancia conseguen 3 puntos y cuidado el marcador es de 26 a 30 4 puntos a la diferencia Pauro con el balón entrega el balón para Jair Jair buscando abre el esférico le van a dar vuelta Pauro Pauro abre el disparo del pollito tira y consigue la canasta de 3 puntos la recupera Pauro y prácticamente con 15 segundos en el cronómetro este partido parece que ya se en 10 segundos el balón que lo tiene el disparo consigue la canasta 5 segundos y se termina el partido grandes aplausos para el equipo de González se despide